Como de costumbre, nuestros amigos del Grupo Quark nos traen un interesante tema del Museo de Ciencias de nuestra Universidad. Hola, hoy les quiero platicar de uno de mis aparatos favoritos en el Museo de Ciencias de la UAS, un aparato que me encanta porque nos permite primero acercarnos a un fenómeno maravilloso del que ya hemos platicado, que es la presión atmosférica. Ese efecto del aire a nuestro alrededor y esos más de 500 kilómetros de aire que tenemos encima de nosotros, cuyo peso nos está oprimiendo de manera prácticamente permanente. Y como estamos tan acostumbrados a esto, normalmente no lo sentimos tanto, no lo notamos. Y por eso necesitamos aparatos que nos ayuden a verlo de primera mano o a detectar sus efectos. Y uno de esos aparatos es la fuente intermitente. Como pueden ver, en la parte de arriba tenemos una burbuja de vidrio. A esa burbuja lo que tenemos que hacer es ponerle mucha agua para empezar a observar el fenómeno. Cuando la burbuja está llena de agua, está conectada a tres tubitos laterales. Esos tubitos permiten que el agua empiece a fluir, que vaya goteando, que se vaya saliendo, va bajando el nivel del agua. Como la parte de arriba está sellada, en principio uno creería que si el agua empieza a salir, se empieza a bajar, adentro de esa burbuja se forma una baja presión. ¿Por qué? Porque si está saliendo el líquido, desocupa cierto volumen y si nada entra a ocupar ese espacio, la presión poco a poco va bajando. Si fuera únicamente esto de manera aislada, en algún momento llegaría a ser que la presión del exterior detiene el líquido y dejaría de caerse. Pero o nuestro aparato tiene otro aditamento, tiene un tubo de vidrio que está justo en la parte central. Y esto está diseñado para que conforme el agua va saliendo por los tubitos laterales, el aire empieza a entrar por la parte de abajo, sube y ocupa el espacio que tenía antes el agua. De esta manera se da con un mecanismo compensatorio que permite que el agua se siga tirando nuestra fuente mientras el aire va subiendo por el tubo. Pero la parte inferior de la fuente intermitente tiene una charolita, una bandeja. El agua que se tira de los tubos no se riega nada más, no se va a cualquier lado, sino que se empieza a acumular en la bandeja. Y conforme va llegando más y más, sube el nivel, sube el nivel, sube el nivel, hasta que tapa la entrada del tubo que permite que ingrese aire a la campana que tenemos arriba. ¿Qué ocurre? Entonces ahora sí se va a detener todo nuestro ciclo. ¿Por qué? Porque por algunos momentos el agua se sigue tirando a través de los tubos laterales, sigue goteando, sigue goteando, pero ya el tubo de abajo está tapado. Entonces no hay manera que el aire pueda entrar para ocupar ese espacio que había quedado vacío. Y esto alcanza el punto crítico donde la presión baja mucho adentro de la campana. La diferencia de presión entre el interior de la campana y el exterior de la presión atmosférica ya no permite que la gravedad ayude a salir al agua y esto completamente se detiene. ¿Cómo podemos compensar este ciclo? Primero, quitamos el tapón que está arriba del vidrio, entra aire del exterior y ahora vuelve todo a fluir. Hay una manera muy sencilla en que ustedes pueden hacer en casa un experimento parecido. Agarren una botella de plástico de esas de refresco de agua, háganle un agujerito en la parte inferior, llénanla de agua y pónganle el taparroscas que quede bien sellado. El agua se va a estar tirando hasta que baje la presión adentro de la botella y el aire de afuera la detenga, le gane a la fuerza de gravedad. Si quieren que se vuelva a tirar, cual si se tratara de la llave del lavabo o de un fregadero, quiten la taparroscas, están abriendo el acceso a la presión del aire, vuelve a ayudar a empujar en el interior y vuelve a salir el choque. Ojalá les haya gustado este ideal, les haya gustado conocer este aparato y se animen a reproducir en casa un ejercicio de fuente intermitente. ¡Gracias!